Amigos, vamos a continuar y vamos muy rápido porque quiero ponerles un vídeo que yo creo que es un resumen perfecto. Antes de conectar con nuestra querida Teresa, que en breve va a entrar con nosotros para hablarnos del tío Berni y de la manifestación, quiero ponerles este vídeo. Es del señor Zayas dándole un auténtico repaso al pérfido de la Moncloa, al sátrapa de la Moncloa. Vamos a escucharlo. ¿Queda algún compromiso con los españoles sin incumplir? Muchas gracias, señora presidenta. Tener doble sesión de control por parte del Partido Popular no deja de ser llamativo. En todo caso, señor Zayas, el gobierno cumple con su compromiso de investidura y con el programa de gobierno del cual es un problema. Mire, señor presidente, mis pactos con el Partido Popular son ideológicamente naturales. Los que tendría que explicar usted es los que tiene con golpistas y con vacasunos, porque esos sí que son democráticamente nauseabundos. Pero no hemos venido a hablar de mí, hemos venido a hablar de usted, que esto es una sesión de control. Y cómo ha titulado la palabra que dio a los españoles. Les dijo que venía a defender a las mujeres. Curiosa forma de hacerla con una ley que ha servido para que 730 agresores sexuales hayan visto rebajada su condena. La ley que ha servido para que 730 agresores sexuales hayan visto rebajada su condena, que es una sesión de control, que es una sesión de control, que es una sesión de control. De electoralistas y de feminismo de pancarta, porque va a pasar a la historia, señor presidente, como el presidente más nefasto para los intereses de las mujeres y como el que más ha beneficiado a los agresores sexuales. Otra de las cosas que dijo que iba a hacer era luchar contra la corrupción. Curiosa forma también de hacerlo, abaratando la malversación. ¿Y qué le voy a decir del caso Tito Berni, que es una oda a la corrupción machusca que usted se niega a investigar? Diputados socialistas, cargos públicos socialistas, restaurantes de lujo, empresarios, drogas y prostitución. Lo de los restaurantes de lujo les ha quedado muy proletario. Los de las drogas, muy de respeto sanitario. Y lo de la prostitución, mientras en esta Cámara están votando a abolirla, eso les ha quedado muy en la coherencia que el Partido Socialista suele tener. Mire, yo entiendo que para usted cumplir con la palabra que ha dado a los españoles es un acto de transfugismo. Lo entiendo porque cumplir con la palabra es algo que usted no ha hecho jamás. Porque usted no tiene más principios que usted mismo y su mismidad. No hay compromiso que se le haya quedado sin traicionar. Y porque usted es un transfugado de la verdad. No ha hecho otra cosa más que mentir. No es que mienta, es que ha hecho de la mentira su hábitat natural. Señor presidente, todo su gobierno... Silencio, por favor. ...resume en una frase. Todo su gobierno es una estafa piramidal. Muy bien. Pues qué mejor definición. Una estafa piramidal. Teresa Gómez, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que las palabras de Sayas han sido determinantes. Y efectivamente el gobierno de Sánchez es una auténtica estafa piramidal. Y es curioso que este gobierno sea el que acusa constantemente a los medios de comunicación de lanzar bulos cuando es un bulo en sí, en propio gobierno. Yo creo que el Partido Socialista es uno de los partidos que más tramas de corrupción tiene en este país, pese a que solamente los medios de comunicación informen sobre las tramas de corrupción que afectan a la derecha. O sea, que, ojo, hay que condenar todo tipo de corrupción, provenga del partido que venga. Pero hay que tener una misma vara de medir. Y no se puede tratar igual la corrupción o incluso superior, ¿no?, dedicando especiales en los programas de televisión. La corrupción del Partido Popular cuando ha robado 40 millones, pero hacemos la vista gorda con el Partido Socialista cuando ha robado 680 millones con el tema de los eres de Andalucía, ¿no? Ahora tenemos una nueva trama de corrupción que afecta al Partido Socialista, que es el caso del Tito Berni, donde una vez más entran, pues, en el marco de la investigación prostitutas, alcohol, drogas. Y parece que hay, pues eso, un silencio mediático que es abrumador, ¿no?, por parte de los medios de comunicación que nos están informando sobre esto y que va mucho más allá. De esta causa solamente se ha conocido una de las piezas separadas, que dan otras dos por conocerse, que se están investigando. Una de ellas es la más importante, que es la pieza separada, que afecta a todos los políticos del Partido Socialista. Y tendremos que ver quiénes son esas personas que forman parte o que son más cercanos a Pedro Sánchez y que también están en la trama. En OK Diario, llegamos a entrevistar a la jefa de las prostitutas, que llegó a decir que había algún ministro que también hizo uso de estos servicios mientras estaban en la trama de corrupción. Perdona, Teresa, que te interrumpa, porque yo creo que es muy importante. O sea, la madame de las prostitutas ha dicho abiertamente que hay un ministro del Gobierno de Sánchez en esas fiestas. Efectivamente, eso ha dicho. Y, de hecho, llegó a decir que este caso de corrupción llegaba más allá de Canarias y que podía irse a otras partes de la península ibérica. Incluso llegaba a citar que en Valencia también afectaba a esta trama de corrupción. Ojo, el Partido Socialista en Valencia. Gracias. Gracias.